Gracias por este lugar donde podemos congregarnos, gracias por este rinconcito Señor donde dejar nuestras cargas, angustias, tristezas, ansiedades y tomar fuerzas nuevas para cada día Señor de batalla, rogamos y clamamos ante ti que abras los cielos Señor y derrames gracia abundante Señor abundante en estos días que son finales Padre, que todo lo que escrito se va a comenzar a manifestar Padre nuestro, rogamos ante tu trono Santo Dios danos fuerzas, danos la gracia de creer y prepararnos antes que la tormenta venga porque tú dijiste Señor que viene la hora de la prueba para probar al mundo entero Señor, Padre pero también hablaste diciendo no te maismas nada pequeña, yo estaré con vosotros todos los días aún hasta el fin, por eso te damos gracias, danos entendimiento, danos ojos para ver oídos, para oír corazón, para entender y obedecer en el poderoso nombre de Jesús, háblanos en tu palabra Señor, danos esa porción poderosa que tiene para nuestras almas en este día Señor, Padre ten piedad y ten misericordia de los que están enfermos, los que están pasando necesidad, angustia, los que el enemigo está Señor trayendo torbellinos y tornados sobre sus hogares, tu mano esté poderosa Señor, porque ni uno de los que invocan el nombre del Señor, el enemigo podrá hacer arbitrariamente lo que quiere, no puede hacerlo Señor, no puede hacerlo a menos que le demos permiso, te ruego que traigas la gracia sobre la iglesia, Padre porque tu Espíritu nos esfuerza a enseñar todos los asuntos del reino para que temamos y estemos apercibidos, honra tu palabra Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, y amén, denle un ofrenda de aplauso a su Señor, Dios le bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, saluda a quien está suelo y dígale mi Dios es bueno, y el tuyo, dígale buenísimo, tenemos un Dios bueno iglesia, vamos a abrir nuestra Biblia, tome su asiento, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 30, Primera de Samuel, capítulo 30, aleluya Jesús, Primera de Samuel, capítulo 30, bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, si usted quiere prepararse para lo que viene, debe de tener presente que no solo nosotros pasamos por caminos vidriosos o con espinas y cardos y ortigas, no solo nosotros, amén, no solo nosotros hemos pasado esos caminos, hay mucho pueblo de Dios que va a pasar momentos bien difíciles, Primera de Samuel, capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag, hasta ahí, déjeme tomar aquí un asunto que es importante, ¿qué hace el futuro rey de Israel? En la ciudad de sus enemigos, mire si el Evangelio corre por todas las naciones como está corriendo y hoy en día están evangelizando, ¿sabe a dónde está llegando la palabra de Dios? Me goce tanto y digo Señor, no hay un Dios tan amoroso como tú, no hay, a los palestinos, a los filisteos, y están saliendo en su Facebook las mujeres palestinas leyendo la Biblia y sorprendiéndose que ellos son los filisteos que dice la Biblia, está la ciudad de Gaza y de Cron y de Ciclag ahí en la Biblia, el líder de Jamás, tiene un hijo de 25 años, Jamás es un grupo terrorista que odia a Israel, el líder de Jamás estaba allí en Gaza y le regalan una Biblia y empieza a leerla y el hombre se convierte a Cristo, el hijo del líder terrorista, yo digo Señor, Tú eres mejor que el mejor de los dentistas, sabe dónde está la carie para sacar. Ahora, ¿qué hace David entre los filisteos? David iba a ser rey de Israel, él lo sabía porque cuando era niño con sólo 15 años lo ungió Samuel y le dijo Dios te ha ungido para que seas rey, no es tu tiempo, pero vas a ser rey, rey de Israel. Y cuando David mató al gigante Goliat, el que era rey de Israel en ese momento que estaba de turno, Saúl, lo empezó a tener envidia, empezó a perseguirlo y David juntó un ejército de hombres que estaban afanados, preocupados, endeudados, desesperados y formó un grupo de 400 hombres y lo echaron a David, David decidió irse del país, de su tierra. ¿Y a dónde fue? A los filisteos. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros debemos llevarnos bien aún con nuestros enemigos? Mira que está a tu lado, agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué dice más la Biblia respecto a esto? Echa tu pan al agua. Usted no sabe cuándo lo va a beber, cuándo lo va a comer. Reparte aquí, reparte allá, porque no sabe qué es mejor si es tú o aquello. El creyente tiene la gran bendición de no tener enemigos, porque aún a sus enemigos el creyente los ama. Y usted no sabe cuándo usted puede ayudar a su enemigo y salvarlo, sacarlo del atolladero. Así que el creyente nunca tenga enemigos, porque tarde o temprano Dios va a pegar vuelta, todo pega la vuelta en esta vida. La vida es un boomerang, va hasta allá y regresa. Así es la tierra, ¿verdad? La tierra gira y vuelve, y vuelve a girar, y vuelve a girar. Dice el que te ha traído, ¿desde que naciste acaso no existe el verano y el invierno? Desde que naciste, todavía sigue el invierno y el verano, el invierno y el verano, el invierno y el verano. Por tanto, uno no sabe en qué situación la vida lo lleva, y por qué lo ha de llevar a esas circunstancias. Cuando yo leía esto, yo digo, Señor, ¿por qué tú no mandaste a David? ¿Por qué permitiste que David viviera entre los filisteos? ¿Por qué tú permitiste que el rey de Israel estuviera ahí? El dulce cantor, que se llevase un profeta de Dios, porque escribió palabras increíbles. David escribió el Salmo 22, y 600 años después, todo lo que ahí dice se cumplió en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, contar puedo todos mis huesos, me rodearon cuadrillas de malignos como perros y como toros, repartieron entre sí mis vestidos, en mi sed me dieron a beber vinagre, eso escribió David en el Salmo 22, sobre su Señor Jesucristo. Cuando mataron al hombre que lo perseguía, David lloró amargamente, dice, no, no, no. Y todos lo miraban llorar, diciendo, no entiendo nada. David, deberías de estar festejando, vamos a matar una vaquillona, vamos a hacer un asado entre todos, vamos a beber vino, vamos a hacer fiesta. Murió Saúl, murió Saúl, murió Saúl. Y ustedes creen que es motivo de alegría que haya muerto Saúl y su hijo Jonathan, quien yo amaba como a mí mismo. Quedaron pasmados. El que no tiene al Espíritu Santo no puede entender el corazón del creyente. Es una hermosa aventura conocer el corazón de un siervo de Dios o de un creyente. Porque de pronto se pone firme. Y de pronto se pone a llorar. Porque se pone firme contra el pecado y contra la gracia y contra la maldad. Ama la verdad y quiere que salga la verdad. Porque donde hay verdad, siempre hay columna firme, sólida, que está edificando. Está escarbando para poner cimientos sólidos. Que cuando vengan las tormentas no caerán. Y así edifica su casa. Y así edifica a sus hijos. Y así edifica a su familia. Así edifica a sus seres queridos. El que llega a comprender cómo se mueve el Espíritu Santo dentro del creyente. Difícil que no quiera ser un creyente también. Y todos los palestinos y la franja de Gaza van a ser exterminados por el Señor Jesucristo ahora en la gran tribulación. Y Moab y Amón y los hijos de Lot y los Zagarenos y los de Tiro y los de Sidón. Todo eso que rodea la nación de Israel van a ser exterminados. Pero ellos tuvieron su oportunidad de conocer al Dios de Israel. Y saber que desde Israel iba a nacer el Salvador de las naciones. El Salvador del mundo. El Salvador de millones de millones de millones de millones y millones de personas. Y ellos se pierden la oportunidad. Cuando leí en la Escritura que ahora cuando Cristo venga iba a exterminar a Israel. Yo dije, por razón. Maravillas de Dios que has mandado a David. Para que desde antes de Cristo. Ellos también estuvieran esperando al Salvador. Diciendo, cuando aparezca esa estrella en Israel. Cuando aparezca el Salvador en Israel. Nosotros también lo vamos a pedir que venga aquí a Gaza. Que venga aquí a sanar nuestras enfermedades. Por eso Dios permitió que David anduviera allí. Y dejando su semilla de fe y de amor. Y que ellos tengan una referencia. David, el gran rey de Israel, también vivió entre nosotros. Mas ellos no aprovecharon su oportunidad. Jesús un día venía bajando del monte de los olivos y lloró sobre Jerusalén al verla. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina bajo sus polluelos y no quisiste? Mas ahora están cubiertos tus ojos y serás dejada sola. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y cuántas veces Dios pasa por medio de un creyente en una familia? ¿Cuántas veces Dios llega a un hogar por medio de un folleto? De un programa de radio. De una palabra en un disco, en un disquete, en un pendrive. Hay un mensaje, un toque de Dios hacia esa familia. Y las familias muchas veces tienen los ojos tan cargados, tan cerrados de sí mismos, tan abandonados a su propio programa de vida, que no admiten que nada entre en sus hogares. Y ven pasar la salvación por delante de ellos y la dejan ir. Y eso es lo tremendo, y la dejan ir. Amados, por eso David estaba ahí. Estaba poniendo su semilla, estaba poniendo su raíz, estaba poniendo su perfume. ¿Está escuchando lo que le digo? Su perfume. ¿Cómo que va a poner su perfume, pastor? Cualquiera de allí diría, David, un perseguido de su propio rey, un rebelde de la nación de Israel. Anda con un montón de endeudados. Gente, vaya a saber que calaña. ¿Qué decían de Jesús? Jesús, amigo de prostitutas y ladrones, se rodea de doce incondicionales. Lo único que saben es tirar el anzuelo. Pero ¿cuántos hoy quisieran ver a Pedro? ¿Cuántos hoy quisieran ver a ese pescador que entrara por aquí? ¿Eh? Eso decían de Jesús, ¿ustedes sabía? No tiene ni dónde caerse muerto. Y él decía, ah, sí, es cierto. Yo no tengo nada. Es un pelagato. Como dicen así algunos. Sí, sí, tenés razón. Las zorras tienen cueva y las aves tienen nido. Pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿No tenés un rinconcito en tu casa? Ahora que sabemos quién es, todos dirían, acá, Señor, en mi casa, en mí. Ven aquí, Señor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Pero cuando Él todavía no había resucitado ni había ido a la cruz, cuando Él estaba forjando como el herrero, estaba trabajando en el guerrero y pan, 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 y viene alguien que nada sabe de realidad y dice, ¿por qué usted está haciendo tanto barullo? ¿Por qué usted está haciendo tanto golpeteo de ruido que no deja dormir a los vecinos? ¿Por qué mete ese fierro en el fuego y lo saca y martillo y martillo? ¡Ah, qué manera de perder tiempo, mijito! Y luego cuando vea aquellos balcones de hierro forjado, todos labrados, y que tienen forma de rosas y forma de esto y con sus puntas así, dice, ¡ay, qué obra más maravillosa! ¿Cuánto habrá costado? ¿Cómo es la gente, no? ¿Cómo piensan, no? Lo ven al hombre a venir con unas botas y sucio a pescado y dice, ¡ah, apesta! Y luego va allí más cerca del muelle y ve aquella grúa que sale con un enorme rey y 80 toneladas de pescado y dice, ¡ay, qué maravilla! Y otra rey, y otra rey, y otra rey y dice, ¡qué tremendo! Con esto, con su alimento, ¿quién será el dueño de todo esto? Aquel que apesta a pescado. Así estaba David, no valía dos centavos para nadie, pero se estaba forjando algo increíble. ¿Usted sabe lo que va a pasar un día después del rapto de la iglesia? ¿Sabe lo que va a pasar? Van a averiguar dónde vivías. Van a averiguar dónde está la casa de un creyente que desapareció. ¿Y sabe para qué? Para buscar tu Biblia. A ver si hay algún secreto, para ver si hay otro arrebatamiento, para ver el secreto de tu fe, que por qué te fuiste. Y nosotros nos quedamos. Y van a correr a tu casa, y van a amar todo lo que tenés. A ver dónde está el Señor, la unción, qué era lo que hacía, cómo lo hacía. Hoy estás forjando el reino de los cielos, estás forjando la salvación, incluso para los que te aborrecen. Sus ojos están velados y no la quieren. Cuando Jesús andaba caminando, muchos lo miraban con menosprecio. Cuando iba cargando la cruz, ¡lo escupieron! ¡Lo escupieron cuando iba cargando la cruz! ¡Algunos hasta lo empujaban para que caiga! ¡Lo odiaron! Pero ¿cuántos hoy en día quisieran ver su rostro? Él estaba forjando una cosa que la gente no entendía. Él estaba forjando un mundo nuevo, estaba forjando un hombre nuevo. Estaba trabajando desde la tierra hacia el corazón de Dios en el trono del Padre para hacer una nueva creación. Y despojarlo al príncipe de la potestad del aire que opera en las regiones celestes y que se hace dueño de los corazones de las gentes. Siempre que se está forjando algo, para unos es muy poco entendido, para otros es tontería, para otros es menospreciado. ¿Cómo la madre cuando está picando su cebollita y el olor a tuco en la casa? Dicen, ¡Ah! ¡Qué olor a comida! ¿Por qué? ¡Bah, blah, 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 blah! Pero cuando vienen a sentarse a la mesa y dicen, ¡Ay, qué rico te quedó el tuco! ¡Ay, esos ñoques, qué ricos te salieron! Y cuando la madre se pasea agarrándose la cintura, ¡Ay, el que está adentro patea y patea! ¡Ay, nadie entiende lo que siente y se agarra la cintura! ¡Ay, pasame un poquito la mano acá! ¡Ah, tengo más! ¡Quiero darme! ¡Vení, mijito, pasame la mano acá! ¡Acá viene acá! ¡Es que duele! ¡Bah, mamá! ¡Ya duele! Y después cuando viene todo lindo, dice, ¡Ay, dámelo un poquito! ¡No, pasame la mano acá que te lo presto un poquito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si sintiera lo que costó este que está ahí ahora en los pañales? ¿Hola? Decirle que está a tu lado, levantá tu dedo profético y señala que está a tu lado Y decirle, así te dije a Jesús No, levanta el dedo, señala que está a tu lado Dígale, así te dice Jesús Me costaste mucho Él estuvo forjando Solo Él sabe lo que le costó la salvación de la gente Y aún, aún, que yo no lo puedo entender Y muchas veces, no una, ni dos, ni tres Le he dado gracias a Dios Gracias que no me has dado la autoridad O la oportunidad De tener poder sobre las almas de las personas Porque yo corto cabezas, Señor Ay, yo le vuelo la cabeza a unos cuantos Oh, yo me siento como Nehemias Que estoy edificando algo Y no admito que se pierda el tiempo Porque hay que trabajar Con una mano en la espada y con otra mano en el muro Porque hay que edificar Porque hay que levantar un muro Porque hay que poner una protección O de lo contrario, seremos devorados por los enemigos Y no se me siento Que a veces Solo el ángel del Señor me sostiene de aquí De los tiradores Para que no vaya a agarrar de los pelos algunos Y después salen por ahí diciendo Es loco este hombre ¿Para qué lo escuchan? De Jesús dijeron lo mismo De Pedro dijeron lo mismo De Pablo dijeron lo mismo Y después que se levantó la protección Y estaba el reino de los cielos Los corazones Y la multitud de la banda de Dios Ellos desde los cielos dicen Teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos Que miran hacia la tierra Ellos forjaron lo que nosotros hoy disfrutamos Por eso Jesús dijo Otros labraron Vosotros entraréis en sus labores Y están mirando hacia los cielos Están mirando desde los cielos hacia abajo Y el mundo entero parece una cancha de fútbol Donde hay multitudes allí Y hay uno de short De short negro y camiseta negra Y otros de camiseta blanca Y yo rojo Y la pelota está en el medio del campo Y se va a silbar Y ahí están las tinieblas Y los creyentes Y toda la multitud enfermorecida ¿Quién va a ganar esta última partida? Hebreos 12 dice Que tenemos alrededor nuestro Una gran nube de testigos ¿Qué hará la iglesia? ¿Valorará la iglesia Lo que otros forjaron Y que nosotros estamos Sacando la corona O disfrutando la corona Que otros forjaron? Dígale que está a su lado Pregúntale a su mamá Si le va a cobrar la comida Que hizo No se la va a cobrar ¿Verdad? Pregúntale a su papá Si le va a cobrar La ropa que le compró No se lo va a cobrar ¿Verdad? Lo hace con amor Y la satisfacción es Ver que linda le quedó El vestido a la nena Ver que linda le quedó El zapato al nena Ver que rica estaba la comida Mire Yo le digo a mi esposa A veces Es horrible ser cocinero ¿No? Te pasa una cuanta Sore Y chiqui 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 Y al rato se sienta ¿Dónde? ¿Dónde está todo? ¿No? Y todavía te deja Un montón de platos sucios Vasos sucios Y se levanta Todo el mundo y dice Que rico estaba Todo el mundo A su lugar Y yo miro para atrás Y digo Que tremendo Solo una madre Puede entender esto Y a veces un padre Cuando le dicen Ponete la pollera Y ya va O cocina Nosotros estamos Disfrutando muchas bendiciones Que otros forjaron Nosotros estamos Disfrutando muchas cosas Que otros sufrieron Y quiero decirle Que hoy en día Yo le digo al Señor Señor yo Te doy gracias Que no me has dado ese poder Que no has dado ese poder A los hombres Y a los pastores Y a ningún ser humano De determinar una cosa Sobre un ser humano Y que le suceda Por eso usted no crea Cuando alguien dice Me maldijo Porque el hombre No tiene poder Sobre el hombre El único poder Que tiene el hombre Sobre el hombre Es para bendición Es para salvación Es para restauración Es para advertir Es para sacar a luz Las tinieblas Y exponer el mal Pero que alguien Venga y dice A vos te va a salir Un cáncer No te va a salir nada Porque ni un hombre Tiene potestad Sobre la carne Sino solamente Dios Y aun si ese hombre Fuera un brujo Un hechicero Tampoco puede No tiene potestad Porque la potestad De Satanás El poder de Satanás Se basa En la ignorancia El puede actuar En nuestra ignorancia Pero cuando sabemos Quienes somos Y que somos hijos del Rey El no puede actuar Sobre tu vida Así porque A él se le antoja Usted dígale No me diga Y cuando A ver avísame Cuando va a venir Ese cáncer A ver que yo lo voy a esperar Capaz que antes Que entre en mi cuerpo Le doy un tecito Algo Para que se sienta bien Viste Porque si el ángel Del Señor Se duerme Puede ser que aquí Venga un diablo A estornarme la paciencia Viste Y si el diablo Puede atravesar La línea de la sangre De Cristo Puede ser Que me venga algo Viste Algún patatún Que me dé Puede ser que sí Pero mientras usted Este firme En el Evangelio Todo eso Usted lo va a poner Bajo la planta A sus pies Y lo va a pisar Bien pisado No permita Que lo que Cristo Forjó Con lágrimas Aunque otros Aunque otros No le creyeron Él lo hizo Igual Aunque otros Lo escupieron Él lo hizo Igual Es más Estaba tan entero Su alma Y su corazón Que cuando iba cargando La cruz Pasó por al lado Unas mujeres Que lloraban Y él dijo No lloren por mí Sino por ustedes Mujeres de Jerusalén Porque si esto Hacen el árbol verde ¿Qué no se harán? El árbol seco En su martirio Tenía poder Para consolar A otros Y advertirles Porque al decirles Si esto Hacen el árbol verde Estos ¿Qué no harán En el árbol seco? Tenía poder Para advertirles Oren por ustedes Porque no saben Lo que les viene Después de esto No saben Lo que les viene Por eso el apóstol Pablo Le habla allí A los hebreos Y dice Y vino la ira Hasta el extremo Sobre ellos En el año 70 Cuando vino El emperador Tito De Roma Y destruyó todo Todo No quedó nada En Israel Nada quedó en Israel Hasta el 1940 1930 Cuando empezaron A volver A la tierra de Israel 1917 Perdón Ahí comenzaron A volver Hasta que en el 48 Empezaron a reconstruir Las piedras Del todo Quemadas Y arruinadas Y se Cantó El gallo Cantó Un nuevo Amanecer Para el mundo Israel Volvió a su tierra Porque el nuevo Amanecer Para el mundo No está En el Fondo Humanitario Internacional No está En el Vaticano El nuevo Amanecer Para el mundo No está En las Naciones Unidas Ni en los Estados Unidos El nuevo Amanecer Para el mundo Está en que La obra Y la voluntad Y los propósitos De Dios Se hagan En la tierra Y cuando la obra De Dios Se hizo En la tierra Es que Dios Plantó la bandera En Israel Y vemos Y vemos que La escritura No había sido Olvidada Los planes De Dios No habían sido Dejados De lado Y que Dios Había estado Mirando su agenda Todo el tiempo Eso es maravilloso Porque sabemos Que el no nos olvidó Como raza humana Como género humano El no se fue Diciendo Bueno Los dejo A ver Que hacen El siempre Miró a la tierra Y siempre estuvo Atento a que su palabra Se cumpliera ¿Sabe por qué Le doy gracias A Dios De que Él no me haya dado No haya dado Autoridad a los hombres Para que el hombre Pueda decir Esta persona me hizo mal Bueno Muy bien Señor Ciego, sordo o mudo Elige tres cosas ¿Qué te va a pasar? Vas a quedar Ciego, sordo o mudo Ah ¿A cuántos que predican Evangelio O que están en el Señor A veces no quisieran Tener esa autoridad Para decir Van a venir tiempos Como Ananía y Zafira Vas a quedar mudo Ahora Pero muchos de nosotros Abusaríamos De esos derechos En el Evangelio Y nos olvidaríamos De la enorme Misericordia Que Dios tiene De la enorme Piedad Del enorme Amor De la capacidad De perdonar ¿Sabe cuando uno puede Amar y perdonar De verdad Sinceramente? Es cuando usted Puede descubrir La capacidad De ponerse En la vida De la otra persona Aunque Como dijo El apóstol Pablo Aunque amándoos Más Yo sea Amado Menos Porque a veces No Entonces Se va Después Quiere juntarlo Con cucharita Los pedacitos Le quedan Porque el enemigo Va a destruir Jesús Gente que Gente que Pero el Señor Pero el Señor Entiende Por qué Él estuvo En su casa Viendo los problemas O estuvo En esa mente Y en ese corazón Viendo las situaciones Difíciles Si No